¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hicieron con este título de Guardians of the Galaxy es recrear la misma emoción, el mismo vibe, el mismo sentido del humor, la misma acción que vimos en las dos películas de Guardians of the Galaxy, pero en un videojuego. Las actuaciones están impresionantes, el guión está buenísimo. Este yo creo que es recientemente de los juegos que más yo me he reído, realmente me he reído, con las cosas que suceden especialmente con Drax y con Rocket, que son dos de los personajes más cómicos que hay. Por supuesto, el elenco están los mismos personajes que vemos en las películas de Guardians of the Galaxy, Groot, Rocket, Drax, Gamora y por supuesto también Star-Lord, además de otros personajes que no voy a mencionar que también dan su cara en el juego. Muchos de ellos que hemos visto anteriormente, otros no. Esto no está atado a las películas directamente, esto es una historia totalmente aparte. Pero tengo que decir que los actores que escogieron para las voces de todos los diferentes personajes están excelentes. El guión está brutal, la narrativa está bien buena y la acción está bien, 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 bien buena. Una de las cosas que me gustó mucho del sistema de combate específicamente es que durante todo el juego tú estabas utilizando a Star-Lord, siempre utilizaba a Peter Quill. Y entonces tienes, puedes darle al botón, en el caso de PlayStation, le puedes darle al L1 y sale como un menú donde puedes escoger a los diferentes Guardians que están contigo. Y entonces ellos tienen unas movidas especiales que puedes utilizar en diferentes momentos del combate. Eso me encantó porque le, o sea, hay un elemento de estrategia cuando tú estás peleando con diferentes enemigos. Muchos de ellos que tienen algunos tipos de escudos, de habilidades, de diferentes elementos. Y entonces pues eso te ayuda para poder entonces posicionarte de la mejor manera posible en el campo de batalla para poder entonces sobrevivir. Las batallas no son fáciles, tiene sus retos. No es un juego estilo Dark Souls súper difícil, pero sí tiene sus retos. Y una cosa que me gustó mucho es que cuando tú estás dentro del combate, si sientes que la cosa está un poquito muy complicada, al darle al L1 y al R1, en el caso de PlayStation, tú le das los dos botones simultáneamente. Y entonces Peter Quill llama a los diferentes Guardians y él le da como una charla para tratar de pompearlo. Y está bien cool porque entonces tiene todo este catálogo de música de los 80. Que saben que es un elemento bien importante que vimos en las películas, lo que son los cassettes que tiene Star-Lord. Y la música también tiene un rol aquí bien importante, aunque si eres streamer, por supuesto, también tiene una opción para pagarlo, para que no te vayan a tumbar los videos. De verdad que en cuanto a los visuales me encantó. Tiene un modo con Ray Tracing que va a estar llegando más adelante. No estaba disponible para la reseña, tiene un modo de rendimiento que corría a 60 frames, con una resolución un poco más baja. No se nota mucho la diferencia realmente. Y tiene un modo también visual que corre a 30 frames, pero con una resolución más alta. No sé exactamente la resolución, no tengo las métricas para poder chequear eso, pero se ve muy bien. Visualmente el juego está bien impresionante. Y aunque tenía algunos glitchesitos para la versión que yo estaba jugando, ya casi todos esos glitches lo han mejorado. Eran boberías, pero es algo que obviamente quiero mencionar. Tiene mucho corazón la narrativa. El combate está excelente. Hay unos boss battles buenísimos. Hay muchos combates con una variedad bastante amplia de enemigos, que es algo que no estamos viendo tan a menudo. Yo creo que muchos desarrolladores están tratando de gastar más tiempo en otros factores del juego versus crear muchos enemigos diferentes constantemente. Aquí tenemos una variedad bastante grande de enemigos. Obviamente viajamos a diferentes locales alrededor de la galaxia. El Central Hub, donde tú básicamente escoge y hablas con todos los personajes de los Guardians, es el Milano, que es la nave de Peter Quill. Que le hemos visto anteriormente en las películas y obviamente los que conocen de Guardians of the Galaxy, pues saben que eso está ahí. Tengo que decir que hay un montón de easter eggs, cositas que yo no me esperaba ver dentro del juego, que no les voy a dañar. Quiero que ustedes las descubran. Y también, no solamente los cameos, pero algunos personajes que tienen unos roles bastante importantes dentro de lo que es el juego de Guardians of the Galaxy. Son personajes bien grandes para el universo de Marvel. No solamente para el MCU, que algunos de ellos no han salido. Han salido de una manera quizás no tan impactante como en este juego. Y de verdad que yo creo que crearon una experiencia buenísima. Sinceramente, les tengo que decir. Yo pensaba que el juego iba a estar decente. O sea, yo tenía en mis expectativas del título, por los trailers que había visto y dije, se ve bien. O sea, el combate se ve bien. Yo tenía las expectativas de que el juego iba a ser un juego encima del promedio. O sea, un juego bueno, decente. La realidad del caso es que es uno de los mejores juegos del año. Y definitivamente, la sorpresa del año es Guardians of the Galaxy. Yo no esperaba que fuera tan bueno jamás y nunca. Yo no esperaba disfrutármelo tanto. Me tardé algo como unos veintipico de horas para poder terminarlo. Pero me disfruté cada segundo de este juego de una manera impresionante, de verdad. Yo creo que quizás mucha gente no le dé la oportunidad por Avengers. Que yo no encuentro que fue un juego malo. Pero obviamente el multiplayer no llegó a las expectativas que tenían las personas. Yo creo que este juego, totalmente de manera contraria, supera todas las expectativas que tú podrías tener de este título. Y sinceramente te digo que uno de los candidatos para uno de los mejores juegos del 2021 va a estar disponible para todas las plataformas comenzando el 26 de octubre. Yo, sinceramente, me impresionó mucho. Hace tiempo no me disfrutaba un juego tanto. Y más un juego que yo no me esperaba que me gustara. Porque es bien fácil. Uno, pues, obviamente, una franquicia gigantesca que tú sabes que viene por ahí. Poder disfrutártela y ya tú tienes una expectativa. Algo como muchos de los otros juegos que han lanzado en los últimos dos o tres años. Pero Guardians of the Galaxy, sinceramente, me sorprendió de una manera que yo no me esperaba. Y esto es excelente. O sea, esto literalmente es de los mejores momentos de gaming. Cuando tú de repente encuentras una joya que tú no te esperabas que fuera tan buena. Así que 100% se los recomiendo. Este es un juego que yo creo que todo el mundo debería jugar. Y eventualmente yo creo que lo que llaman word of mouth de cuando vaya de boca en boca todo el mundo diciéndole a la amistad de Mira, mano, juegalo. Está bien bueno. Yo creo que este juego va a ser bien exitoso. Espero que sí, porque yo creo que tienen tela para cortar. Podrían hacer secuelas de este título bien buenas. La interpretación de los personajes, aunque obviamente todo el mundo siempre se queja que no se parecen a los personajes originales de las películas. Yo creo que se parecen suficientes en cuanto a cómo se comportan, cómo hablan. Y aún así expande lo que son los diferentes personajes, específicamente hoy en día de Peter Quill y otro. Groot, por supuesto, I am Groot. Es lo único que dice, pero con todo eso yo creo que cargan mucho peso todos los personajes. Tienen su propia dinámica y algunos de ellos tienen cambios bastante significativos a lo que vimos en las películas en cuanto a su historia, a su trasfondo. Y lo convierte en una experiencia bien interesante para fanáticos de todo lo que es el mundo de los superhéroes. Este es de los mejores juegos que yo he jugado de superhéroes. Este está ahí con los juegos de Arkham, está ahí con los juegos de Spider-Man. Es bien difícil realmente encontrar juegos bien buenos, sinceramente buenos de superhéroes. Y este es uno de ellos. Así que yo encuentro que los visuales se ven impresionantes. Yo lo estuve jugando en PlayStation 5 con todo y que no tenía el modo de Ray Tracing todavía activo. Obviamente el sonido está brutal. La implementación con el DualSense también está buenísima. El sistema de combate me encantó. De la manera que tú actualizas los personajes también está brutal. Tú consigues una cosa que también quiero mencionar antes de cerrar la reseña. Tú sigues consiguiendo diferentes disfraces y uniformes para los personajes. O sea que hay un montón de sorpresas bien cool para los fanáticos de Marvel. En fin, me gustó todo acerca de este juego. La música, sonido, visuales, La presentación, la narrativa, el guión, las voces, las actuaciones, las expresiones faciales de los personajes están impresionantes. Y por supuesto el gameplay. El gameplay está bien bueno. Tiene muchos elementos de puzzle, tiene muchos elementos de acción. Y de la manera que posicionaron este juego y todos los diferentes elementos y los juntaron, yo creo que hicieron una mezcla bien buena específicamente si estás buscando algo bien entretenido. Y definitivamente, si tienes, aunque sea, el más mínimo gusto, o más o menos te gustó, aunque sea de la manera más mínima, las películas de Guardians of the Galaxy, esto te va a gustar. De verdad que está bien bueno, bien bueno. Sé que suena como que lo estoy elevando demasiado, pero la realidad es que yo no esperaba nada de este título. Y se convirtió en uno de mis juegos favoritos del 2021. Así que Guardians of the Galaxy, el juego Marvels, Guardians of the Galaxy está disponible del 26 de octubre en PlayStation y Xbox, todas las diferentes plataformas. También empecé y creo que también va a estar llegando creo que por el cloud en el Switch, si no me equivoco. Así que se los recomiendo 100%. Una de las joyas del 2021. Yo creo que la sorpresa del año hasta el momento. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito, mi gente. De verdad que se los recomiendo 100%. Marvels, Guardians of the Galaxy y por supuesto sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast y Gigabyte Podcast en Patreon. Y como les digo siempre, Corillo, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que lo jueguen, comenten si lo jugaron y por supuesto, seguimos jugando.